hola buenas pues lo prometido deuda así que toca tirarle al banner del personaje y me gustaría llegar al piti vale para quitarme la sal del resto de juegos gachas porque aquí tengo demasiada suerte en este juego y en el resto muy mala suerte así que toca tener mala suerte aquí por favor juego déjame llegar al piti vale no me des el personaje en el primer sumo no quiero vale quiero tirar más veces no lo del primer sumo vamos a tirar la gratuita para empezar a tirar la gratuita como siempre vale esto es un es un ssr no un ur vale vamos a ver vale nocturno le damos al sale como siempre aunque se queda aquí un poco ya no hace el bug ese que hacía que se quedaba como borroso vale pues uno tenemos una apuesta en el chat de rollo si llegó al al piti o no si llego al piti pues ganan los del sí y si no por canal hotel no vamos con las piedritas estas que tengo tengo 14 si es que tengo solamente con las piedras estas ya tengo de sobra no tengo que gastar mi gem si la verdad los personajes en este juego los ssrs y los ssrs aparte de casos muy concretos como maya juel y alguna otra joder no con los ssrs en este tres ssrs han salido ahí a ver esta esta se usa se puede usar a esta al principio cuando empiezas es un buen personaje estaba y ahora vamos otra vez de la que vemos pero si la maya juelen la maya juelen la uspia puedes usarla yo la usé mucho tiempo la uspia me pasé todo el juego al principio con ella esta era la jiler de los de los de ember antes de que salgan algunos de los urs y y y y y y con suerte llego vale me puedo conformar si a mí no me deja llegar el juego al primer piti aparte también que no tenía ni plumas ni nada de estas mira una uspia hablando de la uspia antes me gustaría que seáis en maya juel pues no la tengo a tope la maya juel como vamos de aquí 35 sumos para el primer piti va seguimos que vamos bien vamos camino el piti menos mal menos mal que se se va a romper se va a romper la maldición de de que salga demasiado pronto los personajes de aquí eso puede significar que los sumos de los aniversarios que vienen la semana que viene y la otra pueden ir mejor vale necesito romper la maldición entre comillas vale porque luego habrá gente que dirá joder te quejas de que salgan los personajes si me quejo porque luego no me sale en ninguno en ninguno de otros juegos me sale nada se lleva toda la suerte este juego uff este es el sumo en definitivo el sumo en definitivo el sumo en que no hay ni siquiera un SSR vale vale quedan 15 lo voy a tirar singles lo voy a tirar singles lo voy a tirar singles tengo 14 singles vale pues no pues no me deja llegar al primer piti ahora la cosa es quien es de personaje me falta la capla la tunnel of the night y alguna de estas raras ¿no? me gustaría que saliese la capla en verdad aunque tampoco se que la usaría ahora mismo sobre todo porque viene una viene otra destroyer ahora en breve se viene se viene una hospia y pues no me ha llegado al piti bueno oye al menos he tirado algo ¿no? al menos me ha dejado el juego tirar 70 veces ¿no ha sido? oye bueno no ha estado mal tranquilo que aún queda el arma pero la apuesta era por el personaje ¿vale? la apuesta es lo que tiene ¿vale? me puedo comer el pita entero aquí ¿eh? el piti entero me lo puedo comer entero aquí por el arma ahora pero aquí ya no hay apuesta vale aquí creo que le vamos a dar un poco más de de vidilla si no sale brillo bueno vale aquí hay una la cosa es es la que queremos o es otra esta es la de la caja en verdad se esquipea todo vale va a salir una de la caja no sé si la tenía ya ya de la caja tampoco la voy a usar vale otro vale pues no lo tiro que tirar tanto ha sido tres veces contadas pero bueno no ha sido o sea no sé si te consume el primer piti ¿no? ahora se ha reseado el todo casi otra bueno no ha sido como el anterior summon al menos ¿vale? el de la EIN porque aquel sí que fue un cachondeo pero a ver aquí no me hace gracia que hay gente que dice que los juegos piti win dices lo único que compré yo al principio fue lo del pack que te da para los pases de batalla y he comprado dos pases de batalla con las gemas que te han dado y los pases de batalla que te dan ¿cuántos sumos te dará un pase de batalla? te da como veinte sumos como muchos y tengo sumos aquí para aburrir para tirar o sea el juego te da un montón de gemas para tirar si no tenéis gemas es porque no la sabe administrar entonces el personaje lo subiré supongo que sí pero ya lo testearé ya lo más igual hasta que le hago un vídeo testeándola ¿vale? ya me lo pensaré lo que estoy dudando ahora es de si sacrifico a alguien para subirla o no porque a ver puedo cargarme a la Madbave para subirla a ella o podría dejarla a ella directamente no sé vale le dije lo ilusionó el excelente del pity es que es eso es que no no consigo ya la pity creo que la única vez que he llegado al pity fue en el primer baile de la tubo en el que fue al principio del juego en este juego luego en el resto de juegos es eso pity 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 ¿vale? así que los que se creen de joder es que tiene siempre mucha suerte mirad el resto de vídeos de los otros juegos de Summons y ya veréis como no es así ¿vale? pero bueno que hasta aquí va a ser el vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Raven Witch y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter mi Discord y mi Facebook así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao